Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas virtuales que estamos organizando entre Wikimedia Argentina y la Secretaría de Educación y Cultura de la Ciudad de Santa Fe. En estas jornadas, que son hoy viernes y el lunes 3 de mayo, nos estamos proponiendo, por un lado, sensibilizar a la comunidad santafesina acerca de la importancia de poder acceder a archivos, ya sean estos fotográficos o documentales, ya sean institucionales o provenientes de archivos personales o familiares. Y, bueno, es en esta línea que vamos a tanto ofrecer estas charlas como formar a los interesados en la conservación, en la preservación y en la difusión de los archivos. En el marco de la cultura libre, que es una idea rectora de todos nuestros proyectos de Wikimedia Argentina. Sobre esto, simplemente comentarles que vamos a estar aproximadamente hasta las 13 horas con dos charlas, por un lado de Luis Priamo y por otro lado de María José Bani, que ya los vamos a presentar, y que la idea es que podemos utilizar los últimos 30 minutos para poder hacer preguntas, las cuales nos pueden dejar en el chat y nosotros las vamos a ir recuperando. Así que, antes de comenzar, me gustaría pasarle la palabra a Paulo Ricci, que es el Secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de Santa Fe. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas y todo tuyo, Paulo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias, Anji. Para nosotros es un placer muy grande estar dando inicio a estas capacitaciones con los amigos de Wikimedia Argentina, pero también con gente tan querida y tan valorada como Luis Priamo, como María José. Esto es la primera actividad de visibilización de un proyecto que para nosotros es muy importante y muy valioso y muy necesario también, que es la creación del Archivo de la Imagen Documental Santa Fecina desde la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, a mediados del año pasado y en plena pandemia empezamos a trabajar sobre la necesidad de, primero, de actualizar, de volver accesible, de liberar una cantidad muy importante de archivos fotográficos, en primer lugar, que tiene la Ciudad de Santa Fe, en especial en su Museo de la Ciudad. Estamos hablando de más de 7.000 fotografías de la Ciudad de Santa Fe, de las cuales una tercera parte está ya digitalizada, pero hay mucho trabajo por realizar en ese sentido. Algunas de esas imágenes seguramente ustedes las podrán estar viendo ahora en algunos instantes o las van a ver durante la capacitación. Pero, por otro lado, la necesidad de crear este espacio y de empezar a trabajar de manera articulada con otros organismos, con especialistas, con otros archivos públicos y privados o con personas tan importantes para la historia de la fotografía documental, como es el caso de Luis Príamos, que hoy es el que da inicio a este ciclo de capacitaciones, tiene que ver con que somos conscientes y tomamos la responsabilidad pública de que durante mucho tiempo los estados no se han ocupado de la manera que debían ocuparse o con la seriedad con la que debían trabajar de preservar los archivos fotográficos y audiovisuales que constituyen una parte muy importante de la memoria cultural, de la memoria histórica y de la memoria patrimonial de las ciudades y de nuestra sociedad en general. Pero nos parece que en este contexto y en esta situación y en este momento histórico en el que estamos no podíamos hacerlo, o sea, la idea de ir hacia un archivo cerrado, de ir hacia un archivo entre paredes no nos cerraba porque todos nosotros y nosotras cuando vamos a buscar una imagen, cuando queremos descubrir algo que tiene que ver con nuestra memoria fotográfica o con nuestra historia audiovisual, lo hacemos a través de una serie de dispositivos y a través de una serie de accesibilidades digitales que nos dábamos cuenta que muchos de esos archivos que existen, que están por suerte bien preservados y que forman parte del acervo documental de la ciudad de Santa Fe, no estaban accesibles a través de esos dispositivos y a través de esos motores de búsqueda, por eso es que una de las primeras acciones tiene que ver con la liberación de esos archivos, con ir creando galerías, ir creando muestras en soportes, digamos, accesibles, principalmente nosotros vamos a desarrollar dentro de una de las plataformas que tiene la Municipalidad de Santa Fe en su página web que es la plataforma Capital Cultural, vamos a empezar a generar esos espacios y también los espacios de repositorio para estos archivos fotográficos y audiovisuales que nos permiten también reconstruir gran parte de nuestro pasado como ciudad, en particular estoy hablando desde la ciudad de Santa Fe, pero que es una tarea importante también para otros lugares que seguramente nos están acompañando en esta capacitación. Así que estamos muy contentos de estar dando inicio y abriendo no solamente las actividades vinculadas al archivo y la imagen documental, sino abriendo el archivo, abriendo el archivo y compartiéndolo, porque creemos también en segunda instancia que es un deber y una responsabilidad de los estados trabajar en pos de la democratización del conocimiento y en pos de la democratización de todos estos contenidos que hacen a la memoria, en este caso fotográfica o audiovisual, pero que tiene muchísimo que ver con la memoria histórica de una ciudad y con tener presente también en términos urbanísticos, históricos, culturales, sociales, comerciales, hay un montón de aspectos que pueden ser abordados. Esta capacitación que empieza hoy y que sigue el lunes es la primera de muchas acciones que también queremos emprender de manera conjunta con las otras instituciones que nos están acompañando, con especialistas como el caso de Luis Príamo, con los amigos de Wikimedia Argentina, estamos seguros que es el primer paso de un camino muy interesante que vamos a recorrer juntos y por otro lado también nosotros vamos a hacer una serie de acciones performáticas, vamos a trabajar, queremos trabajar en las publicaciones de algunas ediciones especiales con el material que surja de este trabajo de digitalización, de liberación y de ordenamiento de los archivos porque nos parece que tenemos que explorar todos los medios y todas las opciones posibles para que estos contenidos tan valiosos, muchos de los cuales ustedes aquí están viéndolos, estamos viendo edificios que son muy caros a la memoria social, comercial y emotiva de la ciudad de Santa Fe, muchos de los cuales no existen hace muchísimos años y muchos de nosotros, como es mi caso, no llegamos a conocerlo, solamente conocemos sus relatos a través de la memoria de quienes sí los vivieron o su testimonio a través de la fotografía, de la literatura o del cine que por suerte han servido para inmortalizar y para capturar en el tiempo estos espacios que hoy ya no están pero sí está su memoria audiovisual y fotográfica. Así que es una muy buena noticia para nosotros estar trabajando con todos ustedes, es una enorme satisfacción que estemos todos juntos y todas juntas disfrutando de esta primera capacitación y también una de las patas muy importantes de la creación de este archivo de la imagen documental de la ciudad es generar las herramientas para que los archivos privados, los archivos institucionales que consideran que pueden tener un valor también nos acerquen, se contacten con nosotros y nosotros podamos evaluar y considerar porque hay muchas situaciones en las que los archivos familiares o los archivos de los propios protagonistas que fueron los que testimoniaron con la fotografía histórica, por ejemplo, la vida de una ciudad quedan en manos de sus descendientes, quedan en manos de sus familiares y muchas veces esas familias no saben qué hacer con esos archivos o no saben juzgar si realmente hay un valor histórico patrimonial o cultural en eso, eso es lo que nosotros también queremos construir con esta capacitación darnos a nosotros mismos y ofrecer de manera democrática las herramientas para poder trabajar sobre esos archivos, evaluarlos correctamente e integrarlos al archivo y a la memoria digital fotográfica y audiovisual de una ciudad que nos parece que es una tarea muy grande para emprender todos juntos y todas juntas, así que muchas gracias Dejo, le devuelvo la palabra a Angie y presentamos a Luis Priamo que va a ofrecernos la primera capacitación de la jornada Exacto, gracias Paulo, bueno, compartimos las palabras desde Wikimedia Argentina pensamos igual, así que vamos a estar alineados seguro en mucho trabajo Bueno, Luis Priamo, entonces, investigador y curador de fotografía antigua nos va a estar compartiendo una exposición titulada Experiencias en torno a la investigación del patrimonio documental fotográfico fantafesino Así que bueno, todo tuyo Paulo y bienvenido y gracias por acompañarnos hoy Bueno, muchas gracias, buenos días a todos En primer lugar entiendo que debemos celebrar la concreción de este proyecto de la Secretaría de Cultura Municipal para la difusión a través de Wikimedia Argentina de fotografías patrimoniales de la ciudad La rica historia fotográfica santafecina tendrá así un nuevo camino para su difusión libre y abierta apoyada en herramientas digitales que le pueden asegurar un público masivo al que de otro modo no podría aspirar Debemos observar que nuestra ciudad y nuestra provincia han sido desde el siglo XIX un centro de producción fotográfica excepcional como asimismo pionero en la actividad del coleccionismo fotográfico En efecto, tanto en Santa Fe como en Rosario estuvieron activas personas que comprendieron el valor histórico y social de la fotografía y se esmeraron por conservarlas, utilizarlas didácticamente en colegios donde daban clases Algunos de ellos eran profesores en el Colegio Nacional de Rosario como los hermanos Vicente y Santiago Puzo, por ejemplo y también comentarlas para agregarles consistencia documental En algunos museos más importantes de nuestra ciudad, por ejemplo existen vistas de Santa Fe tomadas hacia 1870 y 1880 por Pedro Tapa el primer fotógrafo santafesino que don Clementino Paredes se ocupó de pegar en grandes cartones sobre los cuales escribió al dorso minuciosos y detallados comentarios sobre el contenido de las imágenes llenos de anécdotas y observaciones costumbristas que las vigorizan, animan y enriquecen y que aún esperan una edición que les haga justicia Por su parte en Rosario uno de nuestros más destacados intelectuales de la época Gabriel Carrasco que entre otras cosas fue comisario del primer censo provincial de 1887 realizó una tarea de recopilación de fotografías de vistas y costumbres de la ciudad que recogió entre otros tesoros dos álbumes de dicho género realizados por George Alfeld en 1866 que son de los más antiguos en su tipo realizados en el país hoy ese material junto al resto de la colección Carrasco donde hay también bellas fotografías de nuestra ciudad de fines del XIX tomadas por Augusto Luch se encuentra en el Museo Mark y ha dado lugar a investigaciones y publicaciones importantes A partir de los años 70 del siglo pasado renació entre nosotros ese espíritu conservacionista al que se le agregó un impulso nuevo el de investigar la historia de nuestra fotografía un movimiento que fue compartido en otras latitudes de la provincia y del país principalmente Buenos Aires investigación conservación y difusión del patrimonio fotográfico nacional fueron actividades paulatinamente sentidas y comprendidas como entrelazadas y concurrentes por quienes nos ocupábamos de estos asuntos en el centro de tal convencimiento estaba el objetivo de devolver a la cultura histórica viva de nuestro país y nuestras regiones los documentos del pasado fotográfico cuya particularidad como sabemos es la de compartir lo testimonial con lo estético conjugando una evidencia sensible única de cómo fuimos y de dónde venimos para saber quién eres decía la escritora estadounidense Carlson McCullers necesitas tener un lugar de dónde venir necesidad necesidad que no salda sólo el nacer y vivir o haber vivido en tal lugar sino la conciencia meditada y sensible de su devenir la investigación la conservación y la difusión de nuestro pasado fotográfico contribuyen grandemente a satisfacer esa necesidad que no debemos olvidarlo se renueva de generación en generación por eso en tal sentido cada generación está comprometida alegarle a las siguientes el patrimonio histórico de su cultura en este caso la fotográfica del modo más amplio referenciado y completo que pueda mi experiencia en este campo comenzó en 1973 cuando un amigo y compañero del instituto de cine Pucho Coutalón me propuso recoger en reproducciones de 35 milímetros imágenes antiguas de nuestra ciudad y localidades cercanas de la pampa gringa comenzamos este proyecto sin apoyo de ningún tipo al que renunciamos incluso deliberadamente para no tener compromisos que pudieran turbar nuestro trabajo que por lo demás realizamos con alegría y bastante eficacia en el poco tiempo que nos ocupó antes que la represión política de entonces nos desperdigara al año siguiente la idea era recuperar imágenes que por experiencia sabíamos que casi con toda seguridad llevaban camino de perderse el trabajo consistía en rastrear fotos antiguas del lugar en casas de familia instituciones públicas y privadas de todo tipo seleccionando en esos archivos las que nos parecían más significativas tanto desde el punto de vista histórico como estético las separábamos y pocos días después las reproducíamos en el domicilio donde se encontraban con una mesa de reproducción portátil que compramos al efecto evitando la lógica negativa de los dueños a prestárnoslas levantamos algunas fotos aquí en santa fe las de mi propia familia para empezar y visitamos frank mi pueblo de origen donde todas las familias me conocían y abrían sus archivos sin reservas luego recorrimos parcialmente san carlos sur y llegamos a esperanza donde nos esperaban los restos del archivo de negativos de fernando paillet depositados en el museo de la colonización que comenzamos ya no a reproducir por la excelsa calidad que tenían sino a copiar por contacto dejando una copia en el museo y guardando otra en nuestro archivo a mitad de ese trabajo en 1974 comenzó la diáspora todavía guardo los más de 400 negativos de ese trabajo dos de esas imágenes integran el libro Santa Fe entre dos siglos que hicimos con Pedro Cantini para el Ministerio de Cultura de la provincia pocos años atrás una de ellas tomadas alrededor de 1905 en San Carlos Centro muestra el frente de un pabellón de baile muy concurrido una típica instalación efímera primitiva que se instalaba en los pueblos para las fiestas parroquiales y eran siempre recordadas por nuestros padres y abuelos es la única foto de un pabellón antiguo de la pampa gringa que conozco estaba en casa de don José Carly familia muy querida la otra estaba en mi casa muestra al maestro y alumnos de la escuela elemental de San Jorge hacia 1902 entre los cuales hay dos tíos adolescentes que posiblemente dicha foto no se encuentre conservada en el museo de aquella ciudad y paradoja ilustrativa ya no está tampoco en el archivo familiar es decir perdimos el original pero el trabajo con Pucho resguardó la imagen que agregó a su interés familiar con el tiempo y el conocimiento que tenemos de la historia de nuestra fotografía en la provincia un valor de patrimonio social en 1989 repetí esa experiencia que hice con Pucho en solitario recorriendo 20 ciudades y pueblos de esta provincia recogiendo 3000 reproducciones de fotos elementos fotográficos antiguos que conservaban familiares de los antiguos fotógrafos y avisos de fotógrafos en periódicos con el apoyo de una fundación estadounidense aquella primera experiencia con Pucho me había dejado un par de lecciones importantes la principal fue que es decisivo ir hacia las fotos patrimoniales para su rescate no esperar que nos las traigan al museo o al archivo porque la investigación de campo además de adiestrarnos en la curación fotográfica para archivística nos descubre obras y autores que de otro modo no conoceríamos hoy por ejemplo no sabríamos de la obra de Ernesto H. Echelier que fotografió en más de 40 colonias y ciudades santafesinas entre 1888 y 1894 componiendo una suerte de proto-reportaje único en nuestro país en el siglo XIX tampoco conoceríamos la obra de los fotógrafos amateurs como Juan Part Honorio Franco o Bartolomé Corradi aquí en Santa Fe que no publicitaban su trabajo y por lo tanto no dejaron constancia pública que hoy nos permita saber que existieron entre paréntesis esa obra fotográfica y la de todos nuestros maestros de esa época debieran estar en nuestros museos de arte en tal carácter ya que son el único patrimonio visual de aquel mundo especialmente el rural pues la pintura o el dibujo no dejaron registro de él en ese periodo he mencionado más arriba el concepto de curación para archivística en la recopilación de patrimonio fotográfico y quisiera ampliar un poco el concepto habitualmente entendemos que el curador de fotografías es el encargado de seleccionar ordenar y eventualmente comentar la presentación de antologías destinadas a exposiciones o libros o como en este caso a una presentación en línea de fotos temáticas pertenecientes al museo de la ciudad es decir reunir una serie breve acotada y selecta de fotos representativas de temas o autores una curación para archivística es una selección de manga mucho más amplia orientada por el concepto general de patrimonio de interés histórico y cultural destinada a integrar un repositorio de conservación y servicio de consulta con los temas más variados y autores identificados o no pero siempre de obras perfectamente referenciadas y datadas con razonable aproximación si no con exactitud este trabajo de filtro no suele aplicarse a la recepción fotográfica de donaciones en nuestros museos y archivos ya que es la forma habitual de incorporar patrimonio en los mismos como consecuencia de lo cual solemos encontrar allí mucho material culturalmente inútil que entorpece e incluso malobra el trabajo del archivista en el museo de la ciudad de buenos aires que conozco bastante bien la extraordinaria actividad de su fundador y director durante muchos años el arquitecto José María Peña empeñado en recoger fotos antiguas sin curación previa para archivística que suponía la posibilidad del rechazo de algunos o muchas piezas ofrecidas en donación algo que el donante quizá no aceptara llevándose todo de vuelta ha concluido hoy en un depósito abrumador para cualquier archivista fotográfico que pretenda ordenarlo para su servicio a la comunidad sobre mi experiencia en la difusión del patrimonio fotográfico de nuestra ciudad debo decir que participé como curador o co-curador y autor de textos en un par de exposiciones y varios libros el más temprano fue archivo fotográfico del ferrocarril de Santa Fe de 1992 editado por la fundación Antorchas en base a los negativos que hoy guarda el museo ferroviario de la ciudad en 2001 con el patrocinio del diario El Litoral publicamos vistas de la provincia de Santa Fe el 889 y el 893 con fotos de Ernesto H. Echelie que tiene varias imágenes importantes de la ciudad en 2008 salió Fotograma Santa Fe Sinos Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral 1956 1976 con el sello de la editorial universitaria en 2011 editado por el gobierno municipal en el marco del programa Historia y Memoria dirigido por la profesora Claudia Ney que publicó primera exposición y feria provincial con fotos de Augusto Luch y la dirección editorial de la propia Claudia en 2013 con Pedro Cantini y la colaboración de Carlos Ralli y Carmen Delgado compusimos Santa Fe entre dos siglos para el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia cuya la principal fuente de imágenes fue el archivo que reuní en la investigación de campo ya mencionada por último en 2014 junto a Claudia Ney en el proyecto editorial y como co-curador junto al profesor Jaime Fedele participé en la publicación de los puertos de Santa Fe memoria fotográfica 1870 a 1870 a 1850 en todos estos casos y este es el punto principal al que quiero referirme las fotografías fueron arropadas por la más exigente de las investigaciones que pudimos ofrecerles en términos de referencias de contenido y data voy a tomar uno solo de estos trabajos primera exposición y feria provincial para graficar eso el libro consiste en la reproducción de un álbum con 33 fotografías que Augusto Luch tomó de las instalaciones y los stands de la exposición cuyo título también reproduce el que el propio Luch estampó en la tapa del álbum este volumen único se encuentra en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral y fue encontrado en los estantes por Claudia Neill merced a esas fortunas del azar que uno no termina de agradecer el álbum está magníficamente encuadernado pero las fotos que se encuentran en excelente estado de conservación no tienen ninguna referencia personalmente nunca vi nada igual y una de las hipótesis que esbozamos es que por alguna razón quizás un conflicto con quien se lo encomendó posiblemente el gobierno provincial Luch lo abandonó incluso inconcluso esto obligó a Claudia y su equipo a realizar un trabajo de investigación histórica que arrojó resultados espléndidos porque en el diario La Revolución encontraron una crónica extensa y detallada de la exposición publicada en las ediciones de los días 13 y 17 de septiembre de 1887 que reprodujimos íntegra en el libro junto con un plano de la exposición que hallaron en la memoria de la comisión directiva exposición y feria de la provincia de Santa Fe 1887 pero lo más importante para la cuestión que nos ocupa es que a través del relato periodístico y la memoria las investigadoras pudieron referenciar perfectamente todas las fotos del álbum dándole un valor patrimonial histórico que no tenía y disponiéndolo para la investigación histórica con la mayor y más provechosa información de referencia posible el libro es un buen ejemplo de puesta en valor fotográfica de excelencia sin embargo su difusión ha sido muy escasa de modo que convendría que estuviese a la consulta libre como las fotos que acabamos de poner como conclusión de lo dicho hasta aquí entiendo que la difusión de las fotos que muestra Wikipedia Argentina idealmente con investigaciones que las referencien con la mayor certeza y asimismo con mejora de la calidad de las imágenes en lo posible es de gran valor y utilidad para el conocimiento de nuestro pasado fotográfico y debe ser apoyado este paso no debe hacernos olvidar sin embargo que el almacenamiento archivístico para la consulta y servicio cultural del patrimonio asegurando su permanencia y conservación estable en el tiempo es esencial para la transmisión del saber patrimonial a futuro muchas gracias muchas gracias Luis muy hermosa la presentación ya tuvimos un montón de intercambios en los comentarios un montón de personas que te están escuchando también con con mucho cariño que te recuerdan también de trabajos en común que han tenido con vos no te lo comento porque naturalmente al estar hablando no veías el chat pero bueno has recibido muchos muchos comentarios súper positivos este así que bueno gracias y vamos a al final vamos a recuperar algunas preguntas las pueden ir haciendo en el chat pero bueno no las vamos a tomar ahora sino al final de todo el encuentro así que bueno vamos a continuar entonces con María José Bani ahí estás cómo estás bueno María José es jefa de división archivística y sistematización del archivo provincial de la memoria de Santa Fe y vamos a abordar con ella una exposición titulada construcción de la imagen de las comunidades santafesinas así que las dejo como María José bienvenida gracias gracias también a Wikimedia y a la municipalidad de Santa Fe a través de la Secretaría de Educación y Cultura por organizar estas jornadas ellos lo llaman de capacitación y me parece muy bien porque en el camino de esa construcción participamos todos todas las profesiones que concurren en el análisis de las imágenes pero también quienes las producen obviamente todo lo que dijo Luis tiene mucho sentido para lo archivístico que voy a tratar yo agradezco mucho que en su presentación haya tenido en cuenta ese aspecto del contexto de producción y de conservación así que vamos a avanzar un poco rápido por las cuestiones conceptuales porque en realidad lo que quiero hacer es unir a lo que él hizo recién que es una recopilación de lo que está disponible pero poco visible con respecto los análisis e investigaciones sobre imágenes antes que nada vamos a pasar a la primer presentación no voy a pasar yo las las pantallas así que bueno vamos a tener que tener este intercambio con Mauricio que me hace el favor de pasarla para que no se corte mientras estoy hablando bueno ¿qué hacemos? cuando hacemos documentamos todas las instituciones que participan de la vida en sociedad las personas también como dijo recién Luis los archivos familiares generan fotos documentos que van conservando y nosotros estamos acostumbrados a buscarlos en bibliotecas en museos en archivos pero en realidad todos cuando hacemos documentamos y ese patrimonio va decantando pasamos a la siguiente esto va a parecer un poco más complicado pero en realidad es para contar así rapidito que todas las organizaciones humanas utilizan recursos y generan productos y en ese camino nosotros vamos a analizar la fotografía como parte de un documento archivístico y para nombrarlo como lo nombró también recién Luis como un documento archivístico es cuando tenemos que tener en cuenta en qué momento se gestionó o se produjo con qué función no es lo mismo la producción fotográfica de una familia que la de un fotógrafo que recibe encargos de instituciones o de instituciones públicas o privadas y que va acumulando la copia de su trabajo que también puede hacer presentaciones públicas y demás pero no es lo mismo esa producción lo que diferencia a un documento archivístico del resto de los documentos es que están conservados de acuerdo a su procedencia con un orden de producción que responde a la función que le dio origen y que también tienen características de autenticidad e integridad en el conjunto que se produjo ¿por qué digo esto? y ahí está también el tema de papel y digital en el cuadro porque muchas veces a la fotografía la vemos suelta y parece como que eso es lo más importante solo la imagen y en realidad ese análisis que contaba recién Luis que sobre una fotografía de hace 100 años o más que no tenga nada escrito o nada que nos cuente qué es lo que el fotógrafo retrató entonces nos queda un montón de interrogantes que hay que analizarlas con investigaciones que a veces llevan mucho tiempo y que si no se encuentran documentos para respaldarlo no siempre es fácil pasemos a la siguiente eso que él contaba del orden archivístico tiene que ver con las maniobras que nosotros realizamos no siempre sobre los documentos físicamente sino más que nada es el análisis en cuanto a el contexto de producción a identificar qué tipos de documentos y cómo están organizados la clasificación la ordenación generar una organización que nos permita localizar y llegar a encontrar los documentos que necesitamos o que nos piden para poder trabajar y esa descripción como él contaba recién si no está hecha de origen es mucho más difícil hacerla con certeza después siempre sobre las descripciones de origen se pueden agregar más datos a la luz de la historia y de otras investigaciones pero siempre es necesario o soñado que esa descripción venga de origen lo mismo la valoración Paulo hablaba de valorar lo que la comunidad pueda ofrecer en cuanto a su producción familiar o institucional para que tenga sentido compartirlo con el resto de la comunidad esa valoración nunca la hace una sola persona siempre se recurre a equipos de distintos profesionales para que todos puedan tener su opinión y su valoración en ese contexto y también como mencionaba Luis el tema de la conservación especialmente la conservación preventiva porque es lo que nos va a dejar los acervos preparados para verlos en unos cuantos años y la restauración en el mínimo de los casos no solo por el costo sino por lo que implica la gestión de ese trabajo sobre soportes que muchas veces hay que tener cuidado que queden que indiquen digamos esa restauración que se hace y lo más importante y a lo que nos estamos dedicando con esta jornada organizada por Wikipedia y la municipalidad es precisamente a la accesibilidad todos los trabajos que hacemos en archivística tienden a ese acceso al acceso que muchas veces se da mucho tiempo después por lo tanto tenemos que capacitarnos muchísimo sobre todo lo que hablábamos antes quién lo produjo quién lo conservó cómo llegó hasta nuestras manos y cómo queremos que siga llegando a las manos de las personas que puedan necesitarlo en el futuro vamos a pasar a la siguiente esto está hecho muy gráfico y es la forma en que busco transmitir a las personas que no se dedican profesionalmente a la archivística y que llegan o por casualidad o por otros intereses a querer saber qué es lo que hacemos en archivística y también sirve mucho para trabajar con las comunidades de más pequeños porque nos hace ver de otra forma que esas actividades intelectuales que hacemos muchas veces tienen un sentido gráfico que nos puede permitir entender un poco más por ejemplo los guantes de procedencia y orden original porque nos van a contar de dónde vienen esos documentos y cómo están organizados el ciclo vital documental si se puede pasar a las siguientes lo puedo ir contando un poquito más rápido por ejemplo eso es la estructura lógica archivística es decir quien produjo los documentos y por eso hay como si fueran dos fotitos si fueran los documentos de la municipalidad de Santa Fe y los documentos de la provincia o los documentos de un particular estarían en fondos documentales distintos y estarían divididos en pequeñas clasificaciones interiores que nos contarían qué funciones realizan esas instituciones y qué documentos producen en el transcurrir de esos trámites pasamos pasamos a la siguiente va a parecer que voy muy rápido pero ya van a ver que no también tener en cuenta el casco de la normativa que nos obliga pero sirve que tiene que ver con toda la normativa o legislación que en cada caso particular porque nunca se puede hablar en el aire de estas cuestiones generalmente me gusta que la gente se ubique en una institución y piense en esa institución qué normativa internacional qué reglamentos qué leyes los obligan en su trabajo y en el producto de su trabajo con las personas con las que tienen contacto y demás si bien hay legislación que es común a todos es importante porque eso nos va a permitir entender hasta dónde es el alcance del derecho de acceso a la información el respeto de los datos personales y también tener en cuenta las cuestiones que tienen que ver con el cuidado del patrimonio la responsabilidad de las instituciones ¿pasamos? esto tiene que ver con lo que les decía del relojito del ciclo vital documental ¿por qué? porque los documentos se producen en un momento determinado es muy complejo yo sé para mostrarlo así es nada más para que les quede y obviamente cuando necesiten pueden consultar a su archivero o archivera de confianza que no hay muchos pero bueno pero lo que hacemos es también transmitir ese conocimiento para que las personas que vayan trabajando con archivos puedan después explicarle a otras personas lo que van aprendiendo y puedan contarlo en sus investigaciones el ciclo vital documental básicamente es el recorrido del documento y en este caso podemos ubicarlo en una foto por ejemplo en las fotos de los fotógrafos como Ashley o Lush o Tapa que ellos lo hacían en el cumplimiento de una tarea por la que cobraban un dinero para hacer su trabajo y que además era un trabajo que hacían profesionalmente por lo tanto ahí donde dice la fase administrativa sería la E el momento en el que ellos producen esa fotografía esa fotografía generalmente iba el original a la persona que pagaba o a la institución que pagaba pero él se conservaba o el negativo o una copia como resguardo de su trabajo eso ahí ya estamos viendo una diferencia grande no es lo mismo la foto que él entregó como parte o que ellos entregaron como parte de su trabajo que la copia de resguardo que les queda ahí ya tenemos dos series distintas una va a pasar a formar parte por ejemplo las fotos que tiene el museo de la ciudad pueden haber sido tomadas en ocasión de algún trámite que la municipalidad hacía de control de las instituciones de las instituciones digamos comerciales entonces eso es una serie documental que tiene un determinado alcance pero la copia que conservaba el fotógrafo tiene otra porque generalmente es una copia correlativa de todo el trabajo de ese fotógrafo por eso hablaba de que cuando uno va a las fuentes a los productores encuentra otro tipo de información porque puede encontrar libros de registro fotografías que salieron mal todo el material digamos todo el equipamiento que se utilizó para realizarlo un montón de cuestiones que hacen al contexto de producción de la imagen si esto es complicado para documentos imaginemos que en la fotografía o en las filmaciones se complica mucho más por el tipo de soporte esto también aplica a las imágenes digitales y acá el público que es un montón por lo que por lo que me han contado puede pensar en sus imágenes personales las imágenes familiares pasaron de tener impresiones masivas hace unos años a no imprimir más copias y tenerlas en soportes digitales solamente y ya debe haber varios que están llorando la pérdida de algún algún USB algún disco externo o las que la guardaban en la nube o en un celular y nunca lo habían bajado es decir cambió nuestra relación con la imagen familiar o la imagen personal que tomábamos aumentó la cantidad pero no la que conservamos ¿pasamos? y esta frase me parece que es bastante importante para lo que estamos trabajando hoy que es cada archivo es una plataforma de gestión de una parte del patrimonio documental de las comunidades y acá es donde cada uno tiene una pieza cada institución por eso en el principio yo les hablaba de las piezas de rompecabezas donde los archivos las bibliotecas son una pieza más son piezas más más grandes que albergan pequeñas piezas de otros de otros productores pero en general es la comunidad toda la que produce documentación especialmente en fotografía ¿pasamos? el tema es este cuando se trata de imágenes no es solo el peinado como dice el chiste hay que respetar cuestiones más básicas como la autoría del registro del registro fotográfico fílmico el soporte en el que se conserva si es digital qué se retrata si se retratan personas conocidas o desconocidas si tenemos el permiso o no tenemos el permiso para retratarlo el tema de la conservación preventiva y la restauración que es un tema que se va a tratar en la próxima charla del día lunes y también una cosa muy importante a la que Wikimedia se dedica muchísimo y el resto de los proyectos de Wikipedia que es los derechos en pugna en cuestiones de derecho de autor que tiene distintos alcances por la legislación vigente derecho a la imagen personal que es una parte del avias data del derecho a los propios datos pero mucho más sensible porque es la imagen que mostramos o no queremos mostrar a la sociedad una cuestión totalmente privada y el derecho a la información que es un derecho amplio es parte de los derechos fundamentales de los seres humanos porque son los que nos permiten ejercer otros derechos si bien en el caso de la imagen parecería que es algo un poco más banal porque estamos mostrando un comercio estamos mostrando una calle pública muchas veces se han dado casos en cuestiones periodísticas de personas que salen en las imágenes y que terminan haciendo juicio o planteando alguna queja porque su imagen personal ilustra notas que a lo mejor no tienen mucho que ver con lo que a lo mejor lo que dice el texto esto hoy con la difusión que le hemos dado a las cuestiones de redes sociales y a la publicación personal en las redes pareciera que nos exime de esa necesidad de pedir permiso y demás pero no en realidad es algo que tenemos que tener en cuenta Wikimedia y Wikipedia se ocupan mucho de ese análisis y siempre las imágenes que suben tienen permiso y los contenidistas digamos se ocupan de tener bien clara esa cuestión a la hora de subir esa información pasemos el tema es que estamos en una época un poco complicada y hay siempre nuevas tecnologías pero siempre es mucho tiempo y como hablaba Luis a veces el soporte papel podía desaparecer por una inundación por un robo por un incendio porque se arruinó pero la obsolescencia tecnológica a la que estamos expuestos actualmente es bastante más violenta y acelerada recuerdan o sea 10 años atrás 15 años atrás formatos totalmente de archivos digitales distintos y páginas web con otros formatos software y hardware que ya no existe y que hoy si bien hay montones de iniciativas de software libre que buscan digamos alcanzar estándares en formatos compatibles o en recuperar trabajos o proyectos más antiguos antiguos que estamos hablando 20 años no es tanta antigüedad pero bueno eso es algo que hay que tener muchísimo en cuenta y me gusta mucho que Pablo lo haya dicho la obsolescencia institucional es la más grave de todas en lo que contaba también Luis se notaba infinidad de proyectos institucionales pierden totalmente vigencia y visibilidad que es lo peor porque vigencia sería una cosa pero podrían estar disponibles pero generalmente pierden visibilidad cuando hay cambio de gestión y no me refiero solamente a lo público lo público y lo privado es decir esa obsolescencia institucional nos hace perder mucho más a veces que la obsolescencia tecnológica ¿pasamos? hablo muy rápido pero es mucho lo que hay para decir por eso me parece que la iniciativa la que estamos la que estamos participando y que esperamos que sea totalmente provechosa con mucha participación ciudadana este tipo de proyectos se vuelven indispensables porque hay que tender hacia plataformas y datos abiertos desde el diseño de los proyectos para que trasciendan las gestiones y esto no tiene que ser solamente un eslogan para Wikimedia y Wikipedia es algo normal porque aparte ya cumplió 20 años y es uno de los principales lugares de búsqueda de toda la comunidad no de la comunidad profesional que por ahí puede tener sus lugares conocidos para buscar los datos que hacen a su trabajo sino de la comunidad en general la persona que desde un celular o desde una computadora busca algo busca y lo primero que aparece es Wikipedia y generalmente se toma ese dato como cierto salvo que obviamente se noten algunos errores que puedan tener los contenidistas y demás pero todo es discutible en Wikipedia precisamente y sobre todo fundamentado pero en imágenes está un poquito atrás y por eso las iniciativas actualmente tienden a subir muchas más fotografías de fotógrafos conocidos para conocidos por el tema de la autoría generalmente son los contenidistas los que salen a tomar las fotos para no tener esta discusión de la autoría y me parece digamos que es el enfoque correcto ahora si la suba de imágenes a Wikipedia a Wikimedia es por parte de las instituciones mucho mejor porque es la institución la que garantiza la certeza del origen de la fotografía y de los datos que las acompañan ¿pasamos? y esto que muchos de los que deben estar escuchando o van a mirar esto más adelante saben que me acompaña desde hace un montón de años es un trabajo conjunto que se inició en una en el dictado de unos cursos y que es como una muletilla porque en realidad son buenas prácticas a tener en cuenta frente al diseño de proyectos ¿por qué? porque lo bien hecho siempre es de provecho y el tema de que los proyectos sean encadenados unos con otros y que puedan ser progresivos como dice ahí y que trasciendan las gestiones es parte de la filosofía de Wikimedia también ¿pasamos? y acá me voy a meter porque hasta ahora no hablé de dónde trabajo o de dónde he trabajado y demás pero bueno vamos a empezar a recorrer rápidamente esto que decían Paulo y Luis que la municipalidad ha tenido distintas distintas iniciativas y demás es muy difícil encontrar hoy en internet algunos de los proyectos anteriores que han tenido que ver con fotografías o con cuestiones coyunturales incluso los mismos museos municipales no tienen página web esto no es una una crítica porque no es siempre fácil sostener infraestructuras tecnológicas pero en cuestiones de sobre todo lo que hemos visto en la pandemia los accesos digitales a los sitios y en la publicación no digo constante porque después se vuelve bastante tirano el hecho de subir continuamente contenido y hay que pensar también en la calidad del contenido que se sube pero los museos no tienen página web propia no hay información sobre lo que contienen o que salvo pequeñas frases tampoco galerías de fotos compartidas me parece que en el marco de esta iniciativa también la misma municipalidad es la que busca movilizar su acervo fotográfico y me parece fantástico pasamos a la siguiente lo mismo pasa con los museos provinciales algunos pueden tener páginas más o menos actualizadas los museos de arte generalmente tienen más tratamiento digamos de eventos y de presentaciones propias así que bueno para el que no los conoce son páginas para recorrer y en algún momento alguien hará una encuesta de cuáles de estas páginas son visitadas o no son visitadas o qué problemas tienen a la hora de recorrerlas tenemos que pensar también que hoy desde los celulares hay muchas páginas que no se pueden que no se puedan recorrer así que bueno también son cosas que hay que ir cambiando y mejorando y el público va cambiando también pasamos a la siguiente acá me voy a empezar a detener un poquito más porque por haber trabajado ahí y por eso cuando hablo de obsolescencia tecnológica de instituciones también digamos parte al medio mi historia personal trabajé muchos años en el archivo de la provincia y esa página que aún hoy está vigente que era una página muy sencilla hecha en html que hoy tiene algunos errores de visualización sigue estando hoy en línea porque la institución nunca logró tener otra página web y estaba pensada con algo que ahora se usa que es el diseño simple no tenía grandes más que aparte me puede la organización archivística así que era como muy lineal en realidad muy jerárquica y bueno está vigente todavía y los invito a los que no conozcan porque ahí mismo en uno de los apartados donde está el banco de imágenes Florian Pauque que si ven la pantallita pequeñita que puse ahí que es una de las páginas de inicio van a ver que ahí mismo se nota el tema de que hablábamos hoy de la obsolescencia institucional el tema de los cambios de logo el tema de los cambios de colores entre gestiones las páginas nunca más actualizadas ese proyecto era un proyecto bastante digamos amplio y no se siguió cargando fotos implicaba implicó la suba de una gran cantidad de fotografías del archivo de la provincia del museo histórico del museo etnográfico de algunas colecciones particulares y sin embargo no se siguió trabajando y en ese momento se había tomado la decisión de no subir las fotos en gran tamaño estaban en baja resolución de todos modos se pueden visualizar igual ahí abajo hice una búsqueda de inundación y me trajo muchas de las fotos que nombró hoy Luis estas son de la inundación de 1905 que en el día de ayer nosotros recordábamos la inundación en la ciudad de Santa Fe del año 2003 y esto nos trae y nos pone en esa situación de confrontar distintos hechos de la provincia o de la ciudad con imágenes si bien de la inundación del 2003 hay muchísima cantidad de filmaciones fotografías desde todos los lugares desde todas las visiones esta confrontación con imágenes antiguas también nos nos ejercita digamos esto de la memoria de saber que nuestra ciudad está expuesta a inundaciones y que todo el tiempo hay que estar protegiendo esa esa cuestión con respecto también al banco de imágenes ese proyecto se había realizado en DVD y no si no recuerdo mal eran como 20 DVD después se pasó a instalar en el servidor de la provincia pero piensen no sé se tiene 15 años ese proyecto cómo cambió muchísimo la tecnología lo mismo sucedió con la hemeroteca digital Fray Francisco de Paula Castañeda y sobre esto después les voy a contar otro dato más esa hemeroteca digital se hizo con el diario litoral y otros diarios que estaban o periódicos que estaban en custodia del archivo de la provincia y se digitalizaron solo algunas hojas y esto que en ese momento parecía la única opción hoy se vuelve tirano porque no hay forma salvo recurriendo específicamente presencialmente al archivo de la provincia o al archivo de la memoria donde trabajo actualmente para consultar esos originales porque las hojas no están digitalizadas o sea los diarios no están digitalizados completos y esto que hoy parece una locura en ese momento estaba sustentado en el tamaño de los archivos a conservar en los servidores estamos hablando de un análisis tecnológico de hace 15 años que hoy se vuelve totalmente obsoleto en algún punto porque es parcial lo que se puede encontrar lo que sirve muchísimo de la hemeroteca es el análisis descriptivo de esas imágenes o de esos diarios y por lo tanto es un recurso obligado cuando alguien quiere investigar en periódicos no solo en el diario litoral en el orden y en el en el nuevo diario y en otros periódicos del interior de la provincia que puedan consultarse en esto hay que hacer una salvedad el archivo de la provincia es general corresponde y tiene información sobre todo documentos de toda la provincia pero en nuestro caso actúa como un archivo municipal también porque por la cercanía y por la instalación del archivo en la ciudad de Santa Fe mucha de las fotografías o de la documentación que conserva es generada en la misma ciudad lo mismo las publicaciones que están en la hemeroteca no en la digital sino en la hemeroteca papel y bueno son cuestiones a tener en cuenta para el que quiera consultar obviamente ahí quedan los enlaces y pueden acceder cuando cuando necesiten pasamos a la siguiente ahora voy a hablar muy poquito porque cuando necesiten consultar algo ahí les dejo los enlaces para que puedan ir preguntando y si no pueden buscar por teléfono o por la página web de la provincia o al mail también sobre el archivo provincial de la memoria que es donde trabajo actualmente y que bueno últimamente hemos tenido la suerte y en esto coincido con Luis que muchas veces esa esa locura de que las los documentos no están bien conservados donde tienen que estar y por casualidad se llega a a grandes descubrimientos que no son tales pero pero que nos ayudan muchísimo a reconstruir las piezas que nos faltan en este caso para aportar pruebas a los juicios de lesa humanidad pero también a la reconstrucción de historias personales de víctimas y sus familiares y a la cantidad de investigadores que nos visitan todo el tiempo virtualmente ahora pero pero con los que mantenemos continua comunicación y que ahí pueden ver algunas imágenes de lo que es la dirección de informaciones que es un fondo de una institución similar a la SIDE que tiene muy pocas fotografías en su en su acervo pero es muy significativo a la hora de investigar pasamos una otro fondo que tenemos es el de policía que si bien es un fondo parcial porque todo el tiempo y acá está esto que les decía recién lo del hallazgo hay un enlace a la noticia del hallazgo que se realizó a fin del año pasado en una habitación completa de documentos policiales salió en los medios pero bueno los invito a recorrer esas imágenes que son terribles porque era una oficina policial que se mudó y se dejó el archivo con documentos de la dictadura y algunos del periodo de democracia y una persona que se mudó a esa casa decidió comunicarse con la Secretaría de Derechos Humanos y comunicar también con la Fiscalía para ir a analizar ese hallazgo que hoy se encuentra en el archivo de la memoria y lo estamos analizando también tenemos parte del fondo del servicio penitenciario pasamos y acá está lo que les decía yo hoy que las personas que ingresan a visitar la hemeroteca digital muchas terminan viniendo al archivo de la memoria porque el diario litoral donó la colección completa desde el año 49 al 79 de los tomos de diarios entonces muchas veces hay que completar esa búsqueda digital con búsqueda en papel también tenemos disponible el registro de audiovisual de los juicios realizados en la provincia y también son estas cuestiones de proyectos que lo que buscamos es que trasciendan lo que estoy haciendo yo con esta enumeración es unir distintos proyectos a lo largo del tiempo porque uno no se olvida o sea si trabajó en esos lugares no puede olvidar las herramientas que ya conoce y siempre buscamos que esas herramientas sigan disponibles pasamos a lo que sigue esto que voy a pasar rápido ahora son otros ecosistemas que también sufren esto mismo que les estaba diciendo ahora distintos cambios de gestiones cambios tecnológicos distintos usos de investigación universitaria entonces van surgiendo recopilaciones de archivos o muchas veces donaciones de archivos personales o profesionales o institucionales a sectores de la universidad que muchas veces son trabajados solo en el ámbito de la temática en cuestión y muchas veces no son conocidos por la sociedad en su conjunto hay universidades que ya están trabajando en repositorios conjuntos y Nación también está pensando en repositorios compartidos de documentos históricos o más cercanos en el tiempo pero que se utilizan para investigaciones pasamos también hay muchísimos más a esto hay que sumarle todo lo que nombró Luis que como yo sabía que él iba a hablar de ese tema lo que traté de buscar eran otros ecosistemas que pueden recolectar esta información que le hace falta a la ciudad para poder mostrar cómo es y qué es lo que se hace y cómo se vive en Santa Fe el Museo del Puerto el Museo Ferroviario el Museo de Malvinas el Museo del Médico porque se da esta esta cuestión de que hay fototecas en museos o en bibliotecas porque muchas veces era la única institución temática que podía recolectar esas cuestiones y muchas veces las donaciones se van dando en ese sentido es decir en donar a lugares temáticos las fotografías y también pasamos a la siguiente más que por ejemplo este Arte Fe es una iniciativa conjunta entre el Banco Provincial y la Defensoría del Pueblo y es una galería de arte de todas las obras o la mayoría de las obras que están en los museos de arte de la provincia por lo tanto son siempre rescatables esas iniciativas pero al faltar un registro o un punto de acceso digamos a toda esa información junta generalmente pasa desapercibido lo mismo el Archivo de Memorias Travestis Trans que a nivel nacional ahora está teniendo muchísima relevancia tenemos también una iniciativa en la provincia y en la ciudad de Santa Fe iniciativas comerciales que tenían que ver con un programa de televisión y que era para conocer la historia de los barrios y de cuestiones de Santa Fe que es una página que quedó detenida en el tiempo y también eso nos hace pensar que un día puede no estar más esa página y se pierde un montón se pierde toda esa recopilación y ese contexto que se le había dado en el momento también hay series de documentales bueno cuestiones comerciales como el Paseo de la Cervecería que precisamente es una de las páginas que no se puede visitar si no se tiene Flash así que bueno y hay instituciones que no tienen página web pasamos lo que se busca con iniciativas como la de Wikimedia es precisamente que sean más sustentables es decir no es solo porque es gratis porque muchas veces a las cuestiones libres se les añade automáticamente el item de gratis y no es porque es gratis es porque es abierto y el hecho de ser abierto plantea que todas las personas que se digamos que se identifiquen y que puedan fundamentar sus datos puedan subir imágenes puedan subir texto editar y compartir la información que tengan todos al mismo nivel obviamente hay niveles de controles que tienen que ver con la la autenticidad de la información y demás o que no se haga daño en páginas ya existentes esto se ve muchas veces también pero están siempre atentos corrigiendo esas cuestiones y por ejemplo esto lo van a hablar bien el lunes las iniciativas de periódicas o las iniciativas que han subido fotos de marchas feministas a Wikipedia para que todos puedan compartirlas sabiendo quién tomó la foto y pudiendo compartirlas sin andar sacando fotografías sin permiso de páginas web o de redes sociales bueno pasamos a la siguiente acá viene la parte complicada y que tiene que ver con lo que decía Paulo también nos faltan nos faltan muchísimas imágenes porque la municipalidad puede tener las imágenes que produce y en esto primero es el trabajo que tiene que hacer la municipalidad recolectando sus imágenes yo pensaba por ejemplo en las imágenes que vienen en los impuestos en la gacetilla que viene junto o las imágenes que se suben a las galerías de las páginas web o a los eventos que se publican en redes sociales esas imágenes si fueran libres desde el inicio y se subieran estaríamos todos ganando en ese proceso porque son imágenes institucionales con dineros públicos eso tiene una digamos un agregado extra pero además estarían disponibles para investigaciones o para publicaciones o solamente para conocer de todos los ciudadanos pero nos faltan y entre esas cuestiones que nos faltan nos faltan las fotografías de asociaciones vecinales de instituciones deportivas de establecimientos comerciales también de asociaciones profesionales de instituciones educativas y especialmente los de archivos familiares ¿por qué? porque como decía Luis muchas veces después esos archivos se pierden y los herederos no saben qué hacer con eso y muchas veces no hay lugares donde llevar en la actualidad en la mayoría de los lugares archivos y museos tiene como acotado el espacio de estanterías como le decimos a veces y también el de personal los recursos humanos o tecnológicos para tramitar esos archivos por eso siempre el enfoque tiene que estar dado no en solo digitalizar porque lo subo y ya está sino que siempre hace falta el personal para que trate esa información no es solo la imagen es como decía Luis todo lo que está aparejado la imagen esa descripción ese tratamiento la investigación sobre los soportes y demás ¿pasamos una? y bueno ahí están mis datos por si se quieren comunicar y si no también en el archivo de la memoria que los esperamos espero ya sé que fui rápido pero les queda el video por si tienen que volver a ver alguna pantalla que también se puede compartir ya que es un evento libre porque obviamente la presentación también es para compartir así que bueno quedo atenta a las preguntas y a todo lo que pueda seguir ayudando bueno muchas gracias María José genial la presentación gracias también bueno Luis y como nada un pequeño cierre antes de las preguntas no recuperar simplemente esto creo que ambas experiencias están esclarecedoras en estos temas de archivo sobre la recuperación de archivos fotográficos ambas tienen esta perspectiva de resguardar la memoria de las personas resguardar la memoria de las ciudades de los tiempos y no solo como decías también resguardarla sino visibilizarla en iniciativas como las que estamos impulsando desde desde Wikimedia Argentina que también gracias María José por hablar de nuestro proyecto que ya lo ya lo conocés y bueno entre nosotros y bueno el municipio de Santa Fe también bueno rescatar que ambas charlas ponen y la idea es esa poner este especial énfasis en que está solamente en nuestras manos digamos además de las iniciativas institucionales obviamente pero queda en nuestras manos realmente en este caso en la de ustedes como comunidad santafesina la de seguir construyendo un archivo que hable de la propia historia tanto de la más antigua quizás es como la que abordaba Luis también la más reciente en el caso de María José y que es la que también va a servir para que dentro de muchos años o décadas y anda a saber cuántos años más podamos nosotros reconstruir este presente que estamos viendo así que bueno eso como un breve cierre y agradecerles y bueno vamos a a recuperar las preguntas de la charla algo importante que comentabas recién podemos enviar entonces la presentación de María José así las personas que estuvieron escuchando la conservan y la pueden bueno seguir aprendiendo porque si es todo muy buena esta presentación ahí también yo también me la voy a guardar bueno vamos a a ver había una pregunta que ya la habían respondido en el chat así que ah ahí está esta fue la segunda pregunta que nosotros recibimos es de Sofía Elizalde dice un placer escuchar a Luis podría contarnos un poco más sobre cómo fue el proyecto para llegar al libro fotogramas santafesinos bueno el libro lo planteamos una serie de compañeros ex alumnos del instituto y tenía el objetivo de completar la historia del instituto la historia escrita del instituto que estaba plasmada en dos libros que había escrito Fernando Birri y que llegaba hasta la participación del mismo Birri en el instituto desde la fundación en el 56 hasta que él se fue en el 63 pero del 63 al 76 donde estaba inscrita nuestra experiencia no había ningún tipo de digamos historia escrita entonces ese fue digamos el el motivo principal ahora bien la idea también fue incorporar fotografías de Santa Fe esto digamos una especie de formación profesional fotografías de Santa Fe tomadas por los alumnos y profesores o ex alumnos y ex profesores de la ciudad fotografías de la ciudad por lo tanto este por por parte de la de la historia del instituto este Sergio Claudia Ney y Sergio Peralta dos historiadores este licenciados académicos se ocuparon de la investigación y del texto acompañados con documentos y demás sobre la historia del instituto desde su fundación hasta su cierre luego publicamos un una serie de un par de fotos documentales para mostrar cuál era el modo de acercamiento a la a la a la práctica de cine documental este a través de la fotografía de la fotografía seriada de la fotografía comentada este de algún modo narrada luego hay un texto mío sobre mi propia experiencia dentro del instituto es decir la visión este de de alguien de una percepción subjetiva digamos así de de esa experiencia y finalmente este la un índice de los de los de los de los de los de los del instituto producidos por el instituto y donde el instituto participó como coproductor este este esta lista digamos así es este es la más completa que que hemos reunido de de esa producción este y este y este fue el la historia de este libro que esperamos poder reeditar porque este la tirada fue exigua y se conoce muy poco muy poco difundido perdón no estaba estaba muteada bueno vamos a gracias Luis entonces espero que 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 Sofía haya le hayamos respondido bien la pregunta bueno la siguiente entonces Andrea Reina de qué manera la institución en este caso bueno está hablando de la presentación de María José garantizaría los derechos en pugna de los que hablaba ella me parece fundamental este punto me parece que más que para mí es para Pablo y para Luis con el tema del análisis que estuvieron haciendo de las imágenes del origen de las imágenes que proyectaron subir así que me parece que Luis puede contar un poco mejor eso bueno las normativas la legislación digamos sobre los derechos es algo digamos que yo ignoro en principio digamos conozco muy por encima la legislación de la de la de la puesta de la disponibilidad pública de las imágenes fotográficas sé por ejemplo que todavía está vigente una ley que después de 20 años de publicada una imagen ya entra en el dominio público pero no es mucho más de lo que conozco este y las relaciones entre los propietarios de los archivos y las instituciones a los que eventualmente y con los que eventualmente este concrete una 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 donación o una una sesión condicionada etcétera realmente lo desconozco no 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 podría responder no yo lo que decía es que en el momento que la municipalidad toma la decisión de generar el archivo documental y liberar estas liberar así en sentido figurado estas fotografías obviamente lo hace porque sabe conoce el origen y digamos esta es de su propiedad teóricamente y toma esa decisión de poner por sobre lo que aparezca en la imagen y además esta decisión de compartir ese conocimiento y compartir esa imagen con el resto de las comunidades así que desde ese punto lo decía que me parece que es la municipalidad la que ya con su actitud está decidiendo elegir entre este derecho de autor el derecho de las personas que salen en las fotografías de todos modos son fotografías que tienen muchos años y digamos la comporte en este sentido del derecho a la información más amplio Sí, sí en ese sentido las fotografías así como otros documentos poseen un plazo por el cual los derechos de propiedad intelectual esto como súper breve pero no sé por ahí la pregunta iba apuntada para eso y luego de determinados años que también están determinados por la ley de propiedad intelectual las mismas pasan a lo que denominaríamos el dominio público y estos derechos patrimoniales de las fotos son los que vencen jamás vence ni se pasa por encima del derecho moral por el cual las fotos siempre van a tener un autor eso también lo había leído en el chat que había una persona que decía siempre las fotos tienen un autor muchas veces ese autor no podemos identificarlo pero no quiere decir que no haya un autor creo que íbamos por ese lado el derecho a la autoría de las fotografías ya sea con los proyectos de la municipalidad ya sea con los proyectos que tienen que ver con Wikimedia Argentina es un derecho que siempre pero siempre se respeta pero bueno seguramente para tener más información sobre eso saben que también está compartido en el chat el mail de la iniciativa del archivo que está conformándose en Santa Fe así que bueno si quieren vamos a la siguiente pregunta a ver esta también tiene que ver cuando conseguimos una fotografía y la queremos exponer y hay personas vivas o fallecidas ¿cuál es el criterio a tomar? cuenta Mariana que le ha pasado con una foto de una chica fallecida en donde bueno la familia se opuso totalmente no sé si alguno de ustedes quiere tomar la pregunta en ese caso es muy difícil con el tema de las donaciones familiares o personales hay paneles de discusión eternos sobre este tema porque la persona siempre puede decidir sobre sus bienes pero lo que fue cambiando en realidad es la mirada pública sobre eso y se va a seguir discutiendo siempre siempre van a estar en puna de esos derechos y siempre tiene que como ganar el que le haga mejor al resto en el caso de personas fallecidas y demás también tiene que ver en el sentido de esa donación cómo fue hecha me tocó estar en en buenos aires de seguintes organizaciones jornadas archivos personales como en el año 2019 y se armó un panel con donantes y con receptores de donaciones y estaban estas discusiones sobre las donaciones condicionadas eso es lo que hay que empezar a mejorar digamos que las condiciones de la donación sean realmente amplias primero primero porque no podemos saber todo lo que puede pasar a futuro pero realmente si la persona tiene ganas de donar tiene que donarlo en el sentido más amplio porque de nada le sirve a una institución recibir una donación que por 50 años no puede mostrar o que tiene que elegir a qué persona se la puede mostrar o qué parte sí qué parte no o sea es la institución la que tiene que generar la confianza necesaria sobre el manejo la gestión de esa donación y la persona que dona o la familia o la institución estar abierta a esas cuestiones porque donar con condiciones es como no sé te doy esto guardalo en una cajita y no lo abras por 100 años y no sirve no le sirve a la comunidad actual y no le sirve a la comunidad dentro de 100 años porque no se pudo gestionar sí, exacto Luis, vos querés apuntar algo al respecto no, bueno desde el punto de vista de las instituciones ya lo ha respondido María José pero yo no sé la persona que ha hecho la pregunta creo que levantó la fotografía por iniciativa personal por lo tanto esta es una cuestión entre particulares en verdad digamos no es una cuestión digamos que se dirima en la pedana pública ¿no? claro habría que ver el caso sí habría que ver ese caso puntual quizás pero bueno sirve igual como está bien la pregunta porque nos puede pasar dentro de instituciones y nos puede pasar de manera personal o entre individuales como decir no solo instituciones por ejemplo en una ocasión Greta Stern la fotógrafa hizo un fotomontaje para la revista de idilio que hoy se titulan sueños y que son muy conocidos un fotomontaje donde en la mano digamos en el extremo en la yema de cada uno de los dedos ponía una foto ¿no? de un individuo creo que era un fotomontaje que aludía a un mujeriego a celos no sé la cuestión es que ella la tomó de su archivo y la revista recibió la queja de la esposa de uno de uno de los retratitos que estaban en la yema de los dedos porque nadie le había dado a Greta ¿no? la autorización para publicar ese retrato y además ese retrato en ese contexto por lo tanto este tema digamos así ha sido un tema complicado y controversial digamos así desde que existen las publicaciones periódicas ¿no? Sí, pero ahora se ha grabado con las redes la gente toma capturas de los chats captura de los facebook o de los twitter y sube y comparte y cambia estamos todo el tiempo expuestos a eso antes era de palabra nada más ahora es está fijado en soportes digitales pero está fijado pero me parece que cuando son iniciativas de este estilo componer los disclaimer o los avisos correspondientes a que si una persona se siente ofendida o considera que la información no es correcta o sea darle a las personas esos métodos para comunicarse y poder mejorar lo que se hace es decir no ponerlo como algo establecido y fijo lo mismo pasa con las descripciones de las imágenes en muchos digamos conozco un montón de personas que se ocupan de archivos virtuales y les pasa que ponen una fotografía antigua y con una descripción breve y la gente que la ve le agrega millones de datos que rellenan digamos ese contexto y que realmente digamos se pueden comprobar o son fidedignos digamos hay otros que por ahí es más difícil pero esa posibilidad de agregar en la descripción cuestiones que son aportes antes en algunos archivos o museos se juntaba gente como más grande se hacían reuniones para describir fotos entonces empezaban vos que te acordás quién era este quién era este otro o dónde estaban todas esas cuestiones hoy las vemos en las redes con el aporte continuo me parece que con poner ese tipo de aviso de que la información está en construcción nunca es definitiva es desde un lugar que se pone pero siempre se puede completar sí, claro sí, en efecto de todos modos estos agregados efectivamente tienen el problema de la de la duda sobre el conocimiento efectivo de la persona que ha agregado esto lo podemos lo constatamos en los álbumes antiguos del archivo general de la nación los álbumes de dos de las grandes colecciones la colección de Wickham la colección de la sociedad fotográfica argentina de aficionados donde hay agregados a pie con lápiz indicando quién era la persona si hay una persona qué sé yo o qué lugar hemos comprobado eficientemente de que muchas de estas anotaciones varias de estas anotaciones que después fueron repetidas en publicaciones y en trabajos de investigación como verídicas eran falsas qué sé yo un gaucho fotografiado frente a una pared que dice fulano de tal hemos comprobado de que ese gaucho no se llamaba fulano de tal no estaba no era el autor no era quien decía debajo sino otro que sacó en ese mismo lugar y por eso lo sabemos otras fotografías que están perfectamente referenciadas en álbumes originales de la época ¿no? entonces quiero decir este tipo de agregados es siempre este digamos hay que tomarlos con cuidado ¿no? y filtrarlos en verdad realmente si uno está administrando un archivo y recibe este tipo de información o realmente analizarlas ¿no? investigarlas a veces por supuesto enriquecen el material y otras a veces confunden hace poco hubo una discusión muy grande en Estados Unidos en el archivo nacional publicó una foto de una de una movilización y le borraron digitalmente en lo que decían las pancartas las archivistas del archivo de la nación de Estados Unidos salieron a expresar públicamente su rechazo a esa modificación sobre la imagen porque había sido muy notoria para ellas que vieron la imagen y se acordaron que eso no era así y salieron a expresarlo públicamente y el archivo tuvo que pedir la institución tuvo que pedir disculpas públicamente por haber manipulado esa cuestión hoy es mucho más difícil con las cuestiones digitales tener ese cuidado pero hay que tenerlo siempre yo diría desde por lo menos yo estoy en este ustedes son los especialistas en el tema pero bueno yo desde wiki por lo menos quiero aportarles que la la construcción de conocimiento que hacemos en plataformas como bueno wikipedia la enciclopedia libre busca que el contenido sea como como estaban diciendo recién verificable es decir que podamos tener fuentes con las que después verifiquemos esos datos porque es algo que no es como decía Luis con el ejemplo que trajo no es algo ajeno a una plataforma virtual sino que es algo ajeno a la sociedad también cuantas veces hay datos totalmente que se han repetido y que no eran lo que eran pero bueno por eso la importancia de como ustedes archivistas e investigadores investigadoras el poder también mejorar toda esa información contextual de los archivos un tema importante para la aproximación y la apreciación de la fotografía es conocer la historia de la fotografía es conocer los autores es tener referencias sobre los detalles digamos así de sus autores para poder tener evidencias digamos así que orienten dudas y o significaciones digamos en ese sentido creo que son para los archivistas es muy importante conocer el tema de la historia de la fotografía por lo menos lo que se ha escrito lo que se ha descrito digamos así y en Santa Fe tenemos varias investigaciones libros de diversos autores que enriquecen digamos así que han puesto en forma pública ese conocimiento o ese avance de conocimiento digamos porque yo concretamente en la investigación que hice en el año 89 hice un censo de fotógrafos a través por supuesto de los avisos en los periódicos pero en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario no lo completé porque tenía un tiempo muy acotado ¿no? este tiene que ser este completado digamos así ¿no? ese de modo que de modo que que podamos tener consultas sobre índices ciertos comentados este y seguros ¿no? Hay mucho para subir a Wikipedia entonces Luis tal cual el registro que vos hiciste de las publicaciones o de los proyectos internacionales y demás salvo las personas que están muy en el tema de fotografía el resto algunos los conocía yo de pasada pero me parece que ese registro es tan importante como lo que se hizo en cada en cada uno de esos proyectos porque es el hilo conductor cuando alguien tiene que buscar una referencia o buscar proyectos similares siempre es necesario hacer ese reconto de qué se hizo y cuándo se hizo sí bueno en el caso de la investigación esta digamos este primero que es una investigación parcial en la provincia en 20 pueblos ¿no? y ciudades que yo dividí en regiones ¿no? el centro la papa gringa digamos original clásica el sur ¿no? este Rosario digamos toda la zona este del sur dominada en buena parte por por una producción diferente a la del centro de la provincia por estancias ¿no? más parecidas al norte de la provincia de Buenos Aires y el norte el noroeste y el noreste que que tienen conformaciones diferentes ahora en cada uno de los lugares traté de reunir la información más amplia sobre la actividad de los fotógrafos quiénes eran cuánto tiempo trabajaron este etcétera y o dónde se trasladaron ¿no? este los fotógrafos ambulantes que actuaron en las localidades que a principios del siglo XIX digamos así eran muy este muy frecuentes ¿no? este qué sé yo el mismo Schley tenía lo que él este llamaba un 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 estudio una sucursal ¿no? en Reconquista él estaba él tenía su estudio en Esperanza ¿no? pero este viajaba a Reconquista cosa que hacían muchos fotógrafos este viajaban a pueblos por el ferrocarril a pueblos vecinos que no tenían fotógrafos que eran pequeños y no tenían fotógrafos se instalaban en una en una fonda ¿no? este dos días o tres este tomaban fotografías volvían a su estudio dos o tres meses después hacían lo mismo entregaban sus fotos y volvían a a tomar fotografías esto era esto fue muy común este en los en la época en principios del siglo incluso avanzado el siglo XX cosa que daba este como consecuencia el ejercicio desconocido de mujeres fotográficas fotógrafos si este la investigación que yo decía a través de 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 las entrevistas que tenía con los familiares de los de los descendientes de los fotógrafos este descubrimos ocho fotógrafas que eran que hacían digamos así todo el trabajo eran operadoras completas hacían todo el trabajo de estudio retoque revelado copia este y también toma de galería esas fotógrafas no podrían haber sido descubiertas sin un trabajo de investigación de campo porque ellas no figuraban en los en los periódicos y en las en los avisos lo que figuraban eran sus maridos de modo que repito lo que dije es decir el acercamiento al el trabajo de campo es un trabajo que descubre los fotógrafos aficionados que tampoco este hay modo de rastrearlos no este hay que ir por 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 este a través de de información verbal oral no creo que la nos acaba o inclusive en los museos ver las donaciones de las cámaras antiguas saber quién las donó no porque la familia la gente que donó esas cámaras evidentemente ha sacado fotografías y para los fotógrafos antiguos los fotógrafos de fines del 19 digamos los amateurs o de digamos de la primera parte del siglo 20 este era muy importante el progreso de sus lugares por eso los fotógrafos aficionados y a través de sus archivos nosotros tenemos documentación única de los lugares de Santa Fe concretamente José Beleno que era farmacéutico entre 1900 y 1910 sacó las fotografías más de 150 fotografías de la construcción del puerto de la ciudad del puerto este del puerto digamos actual que ya está en desuso ¿verdad? este esa serie de fotografías este no las conocía nadie ¿no? por suerte fueron recuperadas por un amigo que es de cánabes este y también parte de ella la tiene este una señorita regazón y que es descendiente de Beleno y es posible reconstruir la construcción del puerto que llevó cinco años por lo tanto Beleno estuvo durante cinco años yendo al puerto este con su cámara fotográfica regularmente y haciendo un seguimiento del trabajo digamos una actitud extraordinaria de un fotógrafo natural extraordinario porque las 300 fotografías que hizo no más Beleno digamos este un porcentaje grande son fotos extraordinarias era un era un ojo natural el de Beleno también documentó el tendido de la red de desagües de 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 Santa Fe en el 1904 o 5 creo ¿no? de modo que entonces este y esto me hace acordar este Horacio Coppola siempre decía de los amateos antiguos todos eran maestros porque eran hombres cultos y en efecto así así lo eran no solo ocultos ¿no? sino ocupados por su por su por su ciudad por su espacio ¿verdad? en el en el archivo de Beleno hay mucha más fotografía de la ciudad de Santa Fe que de su familia pero muchísima más ¿no? es decir la construcción de la basílica de Guadalupe bueno etcétera este por lo tanto en los fotógrafos aficionados por su carácter profesionales etcétera este estaban muy interesados en documentar sus ciudades sus pueblos ¿no? de modo que esos archivos que es muy difícil ubicar si no vamos hacia ellos este se pierden o se desconocen digamos así ¿no? este bien una pequeña una pequeña pregunta sobre lo que estabas comentando puede ser que nombraste unos censos de fotógrafos nos están preguntando dónde están publicados si es que están publicados no 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 lo he publicado en realidad ah no no pensé que este en realidad en realidad probablemente estamos preparando un libro en la Universidad Litoral donde donde pensamos sí publicarlo ¿no? bien el informe digamos así de la de la de la investigación de campo que hice junto con la este con ese censo ¿no? pero bueno además dice digamos entrevisté a más de 20 descendientes ¿no? que 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 tienen cosas este hermosas y y digamos desconocidas qué sé yo este un un fotógrafo de plaza ¿no? lo que se llamaba un minutero en Rosario entrevisté a un este un minutero que ya no ejercía este que era descendiente de una familia de minuteros era la familia de los tinerelos ¿no? que este habían comenzado a principios del siglo y y todavía este uno de los hijos del del primer tinerelo este estaba activo esto hablo del año 89 ¿no? este en una de las plazas de este de Rosario tinerelo aclaraba digamos una cosa que no se digamos así que los investigadores no sabían que no todos eran minuteros ¿no? este existían los minuteros que eran los fotógrafos de plaza que tenían un laboratorio portátil en el lugar sacaban con placas de vidrio revelaban fijaban lavaban más o menos bien ¿no? y hacían la copia en ese pequeño laboratorio y estaban los otros que eran un poco despreciados por 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 estos fotógrafos minuteros ¿no? que se llamaban paleteros que eran los que trabajaban con negativos de papel este sacaban una foto digamos de los visitantes del parque o de la plaza con negativo de papel revelaban esto lo ponían frente con una paleta frente a la cámara y le hacían una fotografía que era reproducción ¿verdad? del negativo de papel que eran los paleteros quiero decir este pequeños detalles ¿no? sobre sobre la actividad diversa de los fotógrafos en este caso de los fotógrafos de plaza este que 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 fueron recogidos en estas entrevistas ¿no? que que también digamos quizás la publique no sé pero en efecto sí o no sé no tengo un blog no tengo familiaridad con la herramienta digital esa es la verdad este así que por ejemplo que se yo ahí quedarán hasta que la podamos publicar ¿no? bien bueno nos queda gracias nos queda muy poquito tiempo queremos rescatar una pregunta más para María José ella Ana consulta si hay iniciativas en Santa Fe donde se se aúnen archivos de tantos lugares que no son conocidos y quedan perdidos hay iniciativas como yo decía muy temáticas las 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 universidades tienen en sus facultades distintos institutos de investigación que van juntando temáticamente sería interesante que dentro de esta iniciativa de la municipalidad junto con la publicación de las fotos se haga un registro de en qué lugares se puede consultar no tanto apuntando a esto porque cuando uno quiere relevar esos lugares y quiere poner horarios de consulta teléfono y todas esas cuestiones es mucho más difícil pero con breves reseñas sobre esas instituciones o esas iniciativas para que el que vea de entrada sepa que eso que se está mostrando es una pequeña parte pero que de acuerdo a lo que esté buscando puede recorrer otros espacios o consultar con otras personas que puedan llevarle la información otra vez lo digital no reemplaza lo humano y muchas veces llegamos como decía Luis a los distintos lugares de la provincia o de fuera del país o donde sea por relaciones humanas por contarnos por escuchar a otros que cuentan sus experiencias y son pequeñas puntas que nos van llevando es una red entonces todo lo que podamos registrar de la red le sirve al próximo que va a leer así que espero que esto que compartimos le sirva a todos los que están escuchando también tal cual bueno gracias bueno último enorme y gigante agradecimiento a María José Bani y a Luis Priamo por participar de esta primera jornada les contamos antes de cerrar que hay una segunda jornada que es el lunes 3 de mayo que está dividida en dos momentos de horarios digamos de 11 a 13 horas vamos a tener dos charlas una es por Titi Nicola y por Bernando Gaitán Otarán ambos wikipedia y activistas visuales que van a hablar de fotoactivismo un poco lo que estuvimos adelantando con la charla con ambos expositores hoy y luego va a estar Gladys Garay que pertenece a la GN con una pequeña charla y capacitación en preservación de formatos audiovisuales y en el horario de la tarde de 15 a 17 horas participará Laura Caroni que también es de la GN pero está especializada en preservación y conservación de fotografía así que y de esa manera estaríamos y seguimos como este dándole forma a estas capacitaciones en donde bueno lo importante es que podamos seguir contribuyendo con con archivos a esta memoria colectiva esta memoria social y cultural de la comunidad de santafesinos y también obviamente de todas las comunidades y espacios que nos estuvieron siguiendo hoy que no eran solamente Santa Fe y también le agradecemos haber participado así que bueno vamos a terminar que ya son casi la una y bueno una pequeña cosa podremos compartir el mail de Luis Priamo y no sé el tuyo si querés María José porque sabemos que hay muchas personas interesadas en continuar conversaciones y nos parece muy importante y esto también lo rescatamos del chat la cantidad de personas que quieren conformar redes y que de repente se conocían en el chat y nada vimos que se formó algo muy interesante y con mucho futuro así que bueno muchísimas gracias y bueno nos vemos el lunes entonces gracias a ustedes y a la gente que nos acompañó gracias gracias a la municipalidad Wikimedia por este evento y sobre todo por lo auspicioso de la iniciativa bueno muchas gracias nos vemos